Se va a cambiar el código penal. Hay una parte positiva. Se van a quitar delitos que codificados en el código penal nos estropean la convivencia y el debate entre ciudadanos, como por ejemplo la utilización del delito de sedición. Ocultan que quieren endurecer las penas que afectan a los movimientos sociales. Las penas por ocupar la calle, las penas por ocupar edificios, aunque sea pacíficamente, las penas por actuar en tumulto que no definen qué es. Es decir, intentan poner la tirita antes que se encuentren con un movimiento social creciente provocado por la inflación, por los recortes sociales, por el maltrato a los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, lo que vamos a hacer los movimientos sociales es denunciar. Denunciar que no nos hagan trampas una vez más. Vamos a desmontar ese cambio en el código penal, pero vamos a desmontar tantas y tantas cosas que nos intentan colar en nombre del progreso cuando en realidad es retroceso social y pérdida de derechos. En el fondo, que hagan ese cambio es importante y es positivo, porque quiere decir que nos tienen miedo. Cambian porque nos tienen miedo, porque cada día somos más y cada día estamos mejor organizados. ¡Adelante!